La Armada Nacional ha hecho llegar a Enlace Televisión una delegación de sus miembros para referirse al proceso de incorporación a sus filas. Primeramente quisiera dar claridad con la forma de vinculación que tenemos. Hay tres maneras. Una que es muy temporal, que es prestar el servicio militar. Este servicio militar se presta por personal que es bachiller o que quizás aún no ha logrado su cartón de bachillerato. El que es bachiller durará 12 meses y el que no es bachiller durará 18 meses a bordo de nuestras instalaciones militares. Estos soldados de la patria exactan el significado de hacer parte de esta institución. Es un orgullo. Primeramente es un orgullo para nosotros y para las familias. Servir a la patria, apoyar a la defensa de la soberanía a través del empleo de nuestras unidades navales y en tierra también. Y pues servir a la patria en mayor importancia para la Armada Nacional. El día de hoy queremos hacerle extensiva la invitación a todos los jóvenes reservistas de la Armada Nacional. Aquellos jóvenes que prestaron su servicio militar en nuestra Armada. Quiero hacer la invitación a ellos a ser parte de la Armada Nacional como infante de Marina Profesional. Jóvenes reservistas con no más de dos años de haber salido de prestar su servicio militar. Uno de sus lemas es un equipo de 30.000 hombres y mujeres que protegen en forma silenciosa el azul de la bandera.